24 años de continua presencia y expansión en el campo de Gibraltar avalan a Clínicas Colomer. Flexibilidad de horarios, tratamientos personalizados, facilidades de pago, proximidad y cercanía en un entorno agradable y relajado es lo que encontrarás en Clínicas Colomer. En Clínicas Colomer crecemos a medida que crecen las necesidades de nuestros pacientes. Clínicas Colomer. 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 Pasa la mano, paga la mano, pague la vuelta al mene. Pasa la mano, paga la mano, pague la vuelta al mene. Pasa la mano, paga la mano, pague la vuelta al mene. Pasa la mano, paga la mano, pague la vuelta al mene. ¡Suscríbete al canal!